Quedamos muy apenadas, ¿verdad?, porque no hubo sesión. Entonces, es muy injusto que los senadores no puedan tratar nuestra ley, ¿verdad?, porque nosotros hace unos días atrás estuvimos viendo que en el diputado estaban tratando, pidiendo ellos que puedan jubilarse de 10 años con un salario de casi 10 veces más que nosotros pedimos, ¿verdad? Es injusto, porque nosotros estamos pidiendo solo un salario mínimo. Esa fue la reacción de la sindicalista de las trabajadoras domésticas tras el levantamiento de la sesión en el Senado por falta de quórum. Y de esa manera, la modificación a la ley para las domésticas quedará para ser analizado con los próximos senadores. Desde el 2015, con la ley 5407-15, que ganamos el salario del 60%, porque nuestro salario era el 40% con las 12 horas de trabajo, sin día feriado y sin vacaciones ni a Hinaldo, casi no teníamos, ¿verdad? Y no teníamos IPS. Ahora es muy injusto también que tengamos IPS, pero con el salario mínimo legal. Entonces, que nosotros estamos ganando 1.200.000 y nos cobran más de 300.000 guaraníes. Es muy injusto. Entonces, fuimos abajo. En vez de avanzar, nosotros bajamos. La modificación que se pretende establecer es la siguiente. Las trabajadoras y trabajadores domésticos se beneficiarán del régimen de salario mínimo legal para actividades diversas no especificadas establecido por el Poder Ejecutivo. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos del año 2013, este rubro emplea a unas 220.000 mujeres.